Amigos, antes, entre 50 y 100 hombres se están aproximando con armamento ligero en pick-up. A veces es que están desplegando y se dirigen hacia nuestra posición. Activa la arma. A la orden. Vamos rápido. Carlos, coge la compasión y saca la arma. Prueba de. ECO para toda la valla. Activamos 20 metros de defensa. Romeo, Romeo, aquí Quebec. Aquí Romeo. Se informa que se ha detectado un grupo de entre 50 y 100 personas en vehículos pick-up. Llevan armamento pesado y están desplegando en dirección a nuestra posición. Se encuentran unos 5 o 6 kilómetros al norte del destatamiento. Alamba, refugio. Alamba, refugio. Logan de Harry, despliegue, despliegue. Posición de tiro, alfa. Recibido. Desplieguen, desplieguen en todo el perímetro. Mantenga la observación y posicionen armamento pesado. De Yankee, recibido, procedo. Vamos a ocupar la posición. Vamos a hablar. Todo el sector en caso de que suframos una posible amenaza. Aparte, contamos también con personas americanas que se encuentran en las proximidades en el campo de Pío Romeo 15. Se hubiera quedado ante la amenaza, pues siempre contamos con el apoyo de nuestros compañeros de armas. ¡Oh, qué buena! Muy buena, ¿eh? Rápido, señor. Rápido, señor. Trabajo en forma, hacemos deporte, nos desestresamos físicamente, psicológicamente. Bueno, ahora, si nos importa, voy a empezar a darle duro al bolseo. Permiso, amigo, antes. Entre 50 y 100 hombres se están aproximando con armamento ligero en pick-up. Parece que están desplegando y se dirigen hacia nuestra posición. Activa la arma. Vamos rápido. Carlos, coge la compensación y saca la arma. Prueba, mate. Eco para toda la valla. Activamos 20 metros de defensa. Romeo, Romeo, aquí Quebec. Aquí, Romeo. Se informa que se ha detectado un grupo de entre 50 y 100 personas en vehículos pick-up. Llevan armamento pesado y están desplegando en dirección a nuestra posición. Se encuentran a unos 5 o 6 kilómetros al norte del destacamento. Alamba, refugio. Alamba, refugio. Logan, de Harry, despliegue, despliegue. Posición de tiro, alfa. Recibido. Desplieguen, desplieguen en todo el perímetro. Mantenga la observación y posicionen armamento pesado. De Yankee, recibido, procedo. Vamos a ocupar la posición. Vamos a hablar. Cuidado, me he partidado. En esta posición podemos aguantar el tiempo que nos parezca conveniente. Simplemente dando pequeños descansos a la vista. En caso de que me encontrase excesivamente cansado, haría relevo con mi compañero y así no perderíamos nunca los sentidos. Hay una observación sobre el objetivo. Aquí Yankee, me aproximo hacia el sector Whisky. Interrojo si ocupe posición de estado. De eco es afirmativo. La función del tirador, obviamente, es efectuar el disparo como tal. El observador es el que se ocuparía de todas las mediciones, de lo que es temperatura, viento y demás. Y haría los cálculos para dar las correcciones que introducirían estos tambores de fusil. Con estas serían seis misiones, de las cuales dos ocupando puestos de tirador de precisión. Yo abriría fuego en caso de que recibiera fuego. Es decir, si empezaran los otros a disparar sobre nosotros, ahí directamente ya podría abrir fuego. Y luego siempre que recibiera la orden de mi jefe, por supuesto. Se convierte en que te están tirando a ti y tú tienes que defenderte. Cuando disparo prefiero pensar que son un objetivo simplemente. No pienso en ellos como personas. No pienso en ellos como personas. Esto que acabamos de realizar es uno de los simulacros que hacemos habitualmente.